Hola a todos y bienvenidos al webinar de Google Cloud Platform, donde os contaremos cómo migrar a Kubernetes y no morir en el intento, junto con el caso de éxito de GanaEnergía. Bueno, en primer lugar y como siempre, por favor, silenciar los micrófonos y en el caso que tengáis alguna pregunta, podéis utilizar el chat o levantar la mano, pero bueno, luego como siempre dejaremos un espacio para contestar todas las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes del webinar. Vamos a contar con Raquel, la Territory Manager de Google Cloud, con Pablo Arias, nuestro Territory Manager, y con Francisco Núñez, el CTO de GanaEnergía. Esa es un poco la agenda con todo lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver qué es Google Cloud y qué es Kubernetes. Luego, como Nubalia, puede ayudar a implementar lo que es la solución y un poco la migración. Luego contaremos el caso de éxito con todo su proceso. Y luego, como siempre, pues el espacio para las preguntas. Y luego vamos a hacer un sorteo de dos consolas Google Stadia entre todos los asistentes del webinar. Así que quedaos hasta el final, que yo creo que merece la pena. Así que, bueno, pues voy a dar paso a Raquel, donde nos va a contar la solución de Google. Raquel, por favor. Gracias, Laura. Raquel, por favor. Gracias, Laura. Bueno, gracias a todos. Antes de meternos en la harina con Fran Ingan Energía, pues me gustaría aprovechar estos primeros 10 minutos para contaros qué es Google Cloud y Kubernetes. Así, pues, como el por qué empezar a utilizar esta tecnología, que puede haceros la vida mucho más fácil. Entonces, ¿qué es Google Cloud? Bueno, pues para entender yo creo que de dónde nace Google Cloud o GCP, hay que entender que Google tiene más de un billón de usuarios activos consumiendo 8 de los productos o servicios más populares, como podrían ser el buscador que todos conocemos, Google Maps, Android, YouTube, Gmail, etc. Entonces, yo creo que debemos pensar en Google como un gran problema de Big Data, de computación, de redes, de estabilidad y de seguridad. Y que en los últimos 20 años Google ha sido capaz de construir una gran infraestructura detrás de estos servicios para soportar la gran demanda de usuarios. Y al final es esta tecnología, así como el know-how de cómo gestionar la infraestructura, al fin y al cabo, pues lo que ahora está exponiendo a través de la plataforma de GCP para el uso de empresas como la vuestra o Gana Energía y de usuarios externos. Entonces, como decía, nació para dar respuesta a la demanda de esa gran cantidad de usuarios y esto pues fue posible hacerlo diseñando una gran infraestructura detrás que fuera segura y sobre todo también robusta, ¿no? Entonces, bueno, Google Cloud es nuestra oferta de tecnologías que fueron creadas para resolver problemas internamente, ¿no? Porque hasta hace poco, pues como decía, eran problemas que no existían para muchas empresas, sino que Google fue al final la primera que empezó a gestionar ese gran volumen de datos y que se dio cuenta de la importancia de poder sacar partidos de datos, pues para tomar decisiones de negocio que sean importantes, ¿no? Entonces, creo que era importante ver ese contexto para entender que ahora con GCP todo ese trabajo de los últimos 20 años es lo que se ha puesto a disposición de cualquier persona o empresa como la vuestra, pues gracias a todos estos centros de datos y redes que están distribuidos a lo largo y ancho del planeta. Este mapa que está continuamente en expansión, ¿no? Tanto en cuanto a regiones, de hecho pronto habrá una en España, zonas y también redes, ¿no? También creo que es importante remarcar aquí que Google tiene la red privada de cloud pública más grande del mundo. Y esto se puede medir en términos de puntos de acceso o puntos de presencia que aparecen aquí, tanto como en kilómetros de fibra. De hecho, quizás sí que habéis oído que ha sido bastante sonado en las noticias sobre el nuevo cable submarino de Google que va a unir Bilbao con Estados Unidos. Si nos animo a que lo busquéis porque es bastante interesante. Y yo creo que sin duda, pues proporcionará un mayor soporte para empresas de nuestro país. Un anuncio importante. Vale, todos los datos, ¿no? Que cruzan estas redes, al final la seguridad, como luego veremos, pues es primordial, ¿no? Pues todos estos datos están encriptados, tanto en tránsito como en redes. En redes, perdón. Cuando están parados, ¿no? Y es la única plataforma que lo hace por defecto. Y esto, bueno, pues proporciona un nivel más, ¿no? De seguridad. Además de esto, pues también se escanean automáticamente datos sensibles antes de que entren en estas regiones. Con más de 90 detectores que están automáticamente monitorizando, ¿no? Todos estos datos que van a entrar en las regiones. Más de 90 detectores alrededor del mundo. Y como decíamos, pues bueno, como veis, la seguridad es, ha sido y será siempre, pues una de las prioridades de Google Cloud. Por daros algunas cifras, ¿no? Pues ahora mismo Google Cloud cuenta con más de 750 ingenieros dedicados solo a seguridad. La inversión anual en seguridad es superior a los 2.000 millones de dólares. Por supuesto hay una monitorización, como podéis imaginar, constante, 24-7. Y además, pues Google ha contribuido, ¿no? A la comunidad científica con más de 160 publicaciones académicas solo en temas de seguridad. O sea, que es bastante relevante. Y bueno, además de esto, un tema que yo creo que ahora es bastante importante, ¿no? Y que, por suerte, cada vez más empresas, todas, apostamos, como no podría ser de otra manera, por la sostenibilidad. Seguro que también es el caso de muchos de vosotros y, por ejemplo, es el caso de GanaEnergía, que luego Fran nos contará, ¿no? Pero al final GanaEnergía comercializa energía 100% renovable. Entonces, hay un punto muy importante y diferenciador y es que Google Cloud, pues, apuesta por esta sostenibilidad, además decididamente, desde hace muchos años. Pero es relevante mencionar que hace bastante poco, recientemente, en el mes de septiembre, se anunció de forma firme el objetivo de que Google Cloud sea 100% neutral en emisiones de carbono en el año 2030, ¿no? Entonces, somos la primera compañía en establecer este objetivo, ¿no? De funcionar con energía libre de carbono 24-7 en todos nuestros centros de datos, con el único objetivo que es el que todos debemos de tener, ¿no? Que es reducir la huella de carbono. Entonces, creía importante también mencionar. Y, bueno, además de esto, ¿qué otros diferenciadores existen, ¿no? En Google Cloud, pues, bueno, la seguridad como prioridad número uno, como ya he ido comentando. Al final, como decía, tiene la red privada más grande de toda la industria, donde se minimiza el riesgo de que los datos viajen por la nube. Al final, eso, como decía, están encriptados tanto en red como en tránsito. Después, bueno, creemos en una solución abierta y multicloud. Esto es bastante importante. Entonces, intentamos evitar en la medida de lo posible lo conocido como el vendor lock-in, ¿no? Entonces, GCP está diseñado para soportar cualquier sistema que ya estéis utilizando. Y proponemos, pues, bueno, soluciones híbridas, multicloud, algo entremedio. Un poco dándoos a vosotros el poder de decidir lo que más conviene a vuestra empresa. Y aquí me gustaría mencionar que recientemente hemos lanzado un nuevo servicio que yo creo que en los próximos meses, seguro que escucharemos más, ¿no? Pero es un servicio SaaS llamado Ansos que lo que permite es administrar toda vuestra infraestructura, esté donde esté, ¿no? Un poco para ayudar y en línea con este diferenciador de ser una solución abierta y multicloud, pues, que podéis gestionarlo de la mejor manera posible, de la forma más sencilla. Después, bueno, Fully Managed in Operations, pues, automatización y reducción de tiempos de administración de la infraestructura. Sin duda, una de las ventajas de las nubes, ¿no? Es que es algo sencillo de utilizar para que vosotros, el usuario final, pues, no tengáis que preocuparos por la administración de la infraestructura ni por la realización de tareas manuales o de configuración y que os podéis centrar en lo que es realmente importante, que es el desarrollo de vuestras aplicaciones de negocio. Otro punto importante que es, bueno, la inteligencia artificial y el machine learning, esto creo que también es clave en Google Cloud. Al final, ofrecemos una capa de inteligencia artificial y machine learning en todos nuestros servicios y productos. Volviendo otra vez a este gran volumen de datos que antes quizás era un problema solo de Google y que cada vez más es de todas las empresas, pues, dotando de esta capa, ¿no?, al final conseguimos poder tomar decisiones importantes de negocio y crear sistemas que sean más eficientes en función del mercado y la demanda, adelantándonos a lo que pueda suceder. Y, por último, pues, mejor con Google. ¿Y esto por qué? Pues, bueno, la innovación y la cultura y la colaboración, perdón, creo que están intrínsecas en la cultura de Google. Entonces, pues, bueno, lo que queremos es que haya más innovación, que todos seamos más innovadores, y a promover una cultura colaborativa y que esto, pues, diga a cualquier organización, ¿no? Además de la sostenibilidad, que también creo que es una de las razones por las cuales mejor con Google y que ya he mencionado antes. Aquí podéis ver un poco, pues, todos los productos y servicios dentro del portfolio de GCP. Bueno, como podéis ver, hay servicios de toda índole, ¿no?, que cubren todas las áreas, desde data, computo, almacenamiento, redes, machine learning. Y, bueno, hoy en concreto vamos a centrarnos en GKE, en Kubernetes Engine, que es un poco lo que Gana Energía, pues, adquirió hace unos meses o implementó y que le ha dado muy, muy buenos resultados. Incluido este GIF me pareció gracioso de, bueno, no tengo ni idea de lo que es Kubernetes y en este punto ya me da miedo preguntarlo, ¿no? Seguro que algunos de nosotros hemos estado en ese punto, otros seguramente no, y la mayoría de vosotros ya conocéis qué es Kubernetes. Al final es un sistema open source para la automatización, o sea, que automatiza el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones contenerizadas, ¿no? Entonces, es un sistema de gestión u orquestación de contenedores sobre el que se han ido creando muchos servicios que ahora, pues, nos facilitan la vida. Al final, bueno, yo no soy técnica, pero sí que es verdad que escuchando sobre todo a Enrique, ¿no? Ceteo de Nualia y a mis compañeros también ingenieros, siempre lo que más destacan tanto ellos como al final nuestros clientes es que Kubernetes es vuestro mejor amigo y al final un sistema que os permitirá ser muchísimo más ágil. Para que os hagáis también una idea del volumen de contenedores que diariamente despliega Google, ¿no? Y que aplicaciones como YouTube, Gmail, el buscador también, o sea, todo corre en un contenedor desde hace más de 10 años, cada segundo se despliegan más de 6.000 contenedores, 570 millones al día y, bueno, 4.000 millones a la semana. Es decir, que realmente Google ha desarrollado todas sus aplicaciones sobre contenedores y gracias a eso, pues, tenemos la experiencia y la tecnología, ¿no? Para ser lo más eficientes en este sentido. Entonces, para poder gestionar este gran volumen de contenedores, bueno, Kubernetes juega un papel necesario y fundamental como orquestador que es, ¿no? Y que ahora, por suerte, ya está a vuestra disposición y a disposición de cualquier empresa o usuario. Y, por ir terminando, pues, bueno, GKE. ¿Qué es GKE? Pues, GKE trae un gran valor añadido a Kubernetes, ya que también facilita y automatiza mucho de las tareas, ¿no? De gestión. Y ahora cualquier usuario, sin tener prácticamente ningún conocimiento de Kubernetes, pues, ya puede configurar un clúster a través de GKE en cuestión de, nada, 3 minutos, o sea, 4 clics, con configuración multizona, alta disponibilidad y, al final, pues, simplemente comentar que es muy, muy sencillo, ¿no? ¿Tanto cómo es posible? Pues, es posible gracias a que por detrás hay un gran equipo de ingeniería que está administrando esta infraestructura, pues, para evitar que tengan que ser vuestros desarrolladores, ¿no? Los que la mantengan y la configuren y que puedan dedicarse, como comentábamos antes, a lo que realmente importa. Y, bueno, ¿esto qué aporta? Pues, fiabilidad, sin duda, elevada seguridad, redes de confianza. Luego lo comentará Fran, seguro, más en detalle todos estos puntos, que yo creo que en Gana Energía han conseguido, ¿no? Un poco, o han experimentado de primera mano estas ventajas. Eficiencia, operaciones de infricción, portabilidad de las cargas de trabajo y, sobre todo, el ahorro de costes, que luego nos darán datos a este respecto, que seguro que os interesarán. Y rendimiento, pues, al final, lo que ya comentábamos, más productividad de tus developers y escalabilidad automática, ¿no? Entonces, pues, un poco por mi lado, como introducción de Google Cloud y de Kubernetes, espero que os haya gustado. Y ahora voy a pasar la palabra a Pablo. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Raquel. ¿Veis mi pantalla bien? Sí, ¿verdad? La verdad es que ha sido súper interesante lo que nos has comentado y, bueno, ahora veremos un poquito mejor con Fran, a nivel de un caso real de cómo lo han implementado, qué fases han tenido, qué problemas se han encontrado, sobre todo al inicio, qué stoppers, ¿no? Y, bueno, pues, antes de eso, quería poneros en contexto de Nualia, decir un poquito quiénes somos, aunque realmente estoy viendo muchas caras conocidas, por lo que, bueno, aún así lo vamos a hacer para la gente que no nos conozca, ¿no? La poquita gente que no nos conozca. Desde Nualia llevamos 7 años trabajando con Google Cloud, solamente trabajamos con Google, y esto nos ha permitido, pues, tener un expertise muy, muy grande, con más de 100 certificaciones en cualquiera de las áreas, ¿no? Especialmente en el área de GCP, en el que está Kubernetes Engine y toda la infraestructura que ha comentado antes Raquel, ¿no? Este expertise, este conocimiento de la solución, esta cantidad de despliegues, de máquinas migradas, nos ha hecho tener una fidelidad muy, muy alta con nuestros clientes, poder cubrir todas sus necesidades y con productos de Google y productos propios nuestros, ¿no? Desarrollos por encima, por ese focus que tenemos realmente con Google, ¿no? Con la solución y con todo el ecosistema. Al final, como ha comentado Raquel, Google es open source, te permite poder trabajar con otras soluciones, te permite orientarte al multi-cloud, y esto permite, pues, una estrategia de nube muy potente. En cuanto a clientes, tenemos más de 400 compañías e instituciones que confían en nosotros día a día para su proceso de transformación digital. Y grandes cuentas, pues, con más de 22.000 usuarios que confían en nosotros a diario, ¿no? Esto, todo esto, todo esto junto nos ha llevado a tener un reconocimiento muy, muy importante de cara a Google, o por Google, mejor dicho, que es la World Transformation Enterprise, que es una certificación que tienen muy poquitas compañías en el globo, creo que estaba entre unos 20, 25, creo que estábamos por ahí, y que lo que garantiza es el conocimiento y el expertise, un poco lo que os he comentado antes, a nivel de Google con grandes proyectos y grandes desplieges, ¿no? Tanto de cualquiera de las soluciones de Google Cloud. En este sentido, nuestro foco, nuestro foco de negocio, nuestra suite de productos, son productos Google Cloud, tanto la parte de GCP a lo que está orientado este webinar, como la parte de Google Workspace, las aplicaciones empresariales de trabajo, ¿no? Que también gran energía las usa y que también va a comentar un poquito. Luego toda la parte de Chrome, no como navegador, sino como sistema operativo. Todo el hardware que tiene Google, que se involucra dentro del ecosistema y permite generar sinergia, ¿no? En puestos de trabajo, carteles digital o videoconferencias. Y la parte de mapa, muy unido con GCP, porque se gestiona desde la misma consola. Al final, Google lo que quiera es que sea sencillo de utilizar para vosotros, y por eso lo ha gestionado así y te permite hacer proyectos, pues, desplegando las APIs, utilizando las APIs de geocódigo, de localización, de webmaps, ¿no? Esto lo apoyamos de servicios propios nuestros, que van desde una primera consultoría, una primera foto de cómo estáis, qué objetivos queréis conseguir, qué roadmap tecnológico realmente tenéis, que puede ser una primera toma de contacto inicial y sobre el que se construye un proyecto muy a medida, ¿no? Adaptado a, uno, la cultura, esos retos, esos objetivos que tenéis, y cómo los productos de Google y los servicios propios nuestros, ¿no?, podrían apoyaros a llegar a ese objetivo que todos tenemos en mente, ¿no? Para llegar a ese objetivo, pues, tenemos un proceso muy definido, que es adaptable, pero que normalmente lleva a las mismas fases, que es una primera migración de los sistemas, ya puede ser de una u otra manera, pero que te lleve al servicio que actualmente tiene, a, uno, a migrarlo o directamente a desplegar uno nuevo, ¿no? Esa gestión del cambio que se produce una vez, ya nos hemos chocado con esas herramientas, ¿no? Ya las hemos implementado, ya las tenemos dentro de la compañía y lo que te permite es poder formarte, poder formarte en esa solución, poder adoptarla rápidamente, generar ese ROI muy rápido y que mis usuarios estén trabajando correctamente bajo la inversión que yo he hecho, ¿no? Luego, desarrollos por encima de la solución que nos permitan, pues, cubrir ciertas necesidades. Como se comentaba antes, llevamos 7 años trabajando con Google y al final necesidades que ha tenido alguno de nuestros 400 clientes, pues, se ha cubierto en este sentido, ¿no? Y algo que nos caracteriza es estandarizarlo para que otros usuarios, otras empresas, generarles valor directamente con algo que ya tenemos gestionado, ¿no? Nueva Academy, que al final lo que nos permite es la formación en línea y el soporte, ¿no? El soporte que está desplegado en cualquiera de las áreas o que se puede desplegar en cualquiera de las áreas que tiene Google, en concreto en el área de GCP tenemos 3 tipos de soporte, llegando desde un 8x5 hasta un 24x7, ¿no? En función de las necesidades que tengáis y la criticidad que tenga vuestra infraestructura o vuestros displays en cloud. Y esto lo complementamos, por punto final, con la parte de Zilparty, ¿no? Zilparty, como hemos dicho antes, tanto yo como Raquel, Google es open source y te permite que otras soluciones especializadas en diversos campos, pues, se puedan integrar perfectamente con la solución y puedas tener un rendimiento muy bueno dentro del mismo ecosistema, ¿no? Como es el caso de Replay para la seguridad web o el management de bots, Looker para la parte de visualización de datos o Itopia para la virtualización de escritorio, ¿no? Además de Lumatch a nivel de internet corporativa, Asignaturis para la firma electrónica, todo esto gestionado dentro del mismo ecosistema y que te permite generar silencias para todos, ¿no? En cuanto a las áreas, la verdad es que yo ya os las he comentado, pero básicamente se dividen en 4 principales de las que estamos hablando hoy en la parte de GCP, de llevarnos aplicaciones, llevarnos servidores, hacer procesos de Machine Learning, de Big Data dentro del cloud público de Google, que la verdad es que Raquel nos ha explicado muy bien. Luego la parte de Workspace, las herramientas de comunicación y colaboración empresarial de Google, la parte de Chrome, lo que os he comentado, lo que me he navegado, según mi sistema operativo y la parte de mapas que se involucra dentro de la consola de GCP, ¿no? No voy a, no vamos a empezar el caso de la energía, sino antes hacer un poquito de promoción de los packs que ya tenemos, ¿no? Pues ya mi compañera de marketing me matan y, bueno, la verdad es que nos gusta trabajar mucho en productos, en productos, en productos cerrados, pero nos gusta trabajar mucho son proyectos ya cerrados, pero sí que tenemos unos packs ya hechos, ya gestionados para que migraciones que son estándar, como puede ser una migración al Kubernetes con un análisis previo, tengamos un estimado de unas 6 o 8 semanas para hacerlo, para realizarlo y que quede en producción, ¿no? O el pack de Speed to Test para poder trasladar a texto lo que tengamos hablado, si tenemos un call center o trabajamos en ese sentido, que sea muy fácil y se pueda desplegar directamente y la parte de controller para gestionar un dashboard de control muy potente que te permita saber en qué estás gestionando los recursos en cloud, ¿no? Con un reporte mensual y una información de a qué cargas, a qué SKUs estás gestionando recursos y en dónde estás teniendo gastos, ¿no? Muy útil, tanto para IT, para la gestión de recursos, como para la parte de finanzas, ¿no? Para poder tener un control muy grande. La verdad es que nos lo han agradecido un montón. Y, bueno, sin más, dar las gracias primero a Raquel por estar, porque al principio no lo he dicho, pero dar las gracias a Raquel y sobre todo también a Fran por estar con nosotros y poder aportar ese caso de éxito que tenemos con ellos, que la verdad es que es un... he de agradecer que puedas estar con nosotros y sobre todo porque es extraordinario poder trabajar con ellos. Y, bueno, Fran, te dejo que cuente un poquito sobre Gana Energía. Yo ya me lo sé, pero te dejo que lo hagas tú. Primero voy a contar qué somos. Somos Gana Energía, somos una comercializadora de luz y gas. Llevamos vendiendo gas desde septiembre más o menos. Actualmente somos unos 30.000 clientes. Y sobre todo, una de las cosas... ¿Ahora se me oye? Ahora sí. He estado hablando solo. A ver, perdona, Fran. Tenemos un espontáneo. A ver, súper candado. Vamos a ver si podemos. Vale, Fran, creo que ahora sí que puedes. Pero, ¿eh? Pero están muteados. Las cosas del directo, ¿eh? Ahora. Ahora. Somos Gana Energía, una comercializadora de luz y gas. Nacimos en el año 2015. Una de nuestras señas de identidad es que toda la energía que compramos es energía renovable. No compramos nada de luz que no venga de fuentes renovables. ello nos encarece nuestros costes. Es algo que no identifica a nosotros. ¿Por qué la migración a Kubernetes? Nuestros proveedores antiguos, pues, teníamos unas caídas importantes y nuestra cara visible contra el cliente es nuestra web. Y no podíamos permitirnos estar varias horas con la página caída. Encontramos a Nubalia. Nos ofrecieron una solución que aparentemente por lo menos en papel pintaba muy bonito y dijimos, pues, vamos adelante. La primera fase por la que entramos fue para virtualizar todos nuestros servidores, todo lo que teníamos montado, lo traspasamos a Google con lo que funcionaba tal cual lo teníamos. Era una migración muy facilita, se traspasó y en una semana ya estábamos migrados a Google. Eso, ¿qué implicó? Que nuestros costes se multiplicaron por mil, ¿vale? de primeras porque teníamos sobredimensionados los servidores. ¿Cuál fue el siguiente paso lógico? Pasarnos a Kubernetes para reducir costes, ganar en sostenibilidad y sobre todo poder dedicarnos a programar y dejar la parte de sistemas un poquito de lado que ahí es donde Nubalia nos daba ese plus además. Ellos se encargaban de toda esa parte con lo que nosotros solo nos dedicamos a lo que sabemos realmente a programar. Los problemas que nos encontramos a la hora de emigrar a Kubernetes fueron los siguientes. De primeras no teníamos ni idea, o sea que desde el primer momento nos guiaron como un niño pequeño, vino Pablo y Kiaras y Enrique y nos dijeron mira, los pasos a seguir son estos. Nos ayudaron en todo momento, las tres primeras semanas fueron de dormir poco, pero logramos arrancar en los plazos establecidos y que todo funcionara a la perfección ganando un tiempo importante y una de las cosas que hemos ganado que antes era imposible sobre todo es en el rendimiento y en el tiempo que estamos online. No tenemos caídas, podemos levantar una aplicación en cuestión de segundos. No sé si me estoy dejando algo Pablo de los nervios del directo aquí. Sí, la verdad es que está estupendo, yo creo que lo has explicado fenomenal. Sí que por poner un poco de contexto que nosotros empezamos a hablar hace un año ya largo junto con Google, sí que el punto partida de Gana Energía el punto partida que nos encontramos yo recuerdo que, bueno ahora me corriges pero era trabajando en servidores dedicando muchas horas a nivel de mantenimiento. Teníamos que dedicar demasiadas horas al mantenimiento de servidores, muchísimas, más de lo deseado para un departamento que su función realmente es programar. No podíamos tener una persona solo dedicada a sistemas porque habría días que tenía muchísimo trabajo y días que miraría para el techo porque no tenemos trabajo para dedicar a una persona simplemente a esto. Efectivamente, yo me acuerdo que además creo que tenéis algunos problemas de seguridad o de tiempos de respuesta que la verdad estuvimos, uno de los factores fue porque se nos cayó un día el servidor 16 horas y el proveedor no daba respuesta ninguna, no sabía qué pasaba y es lo que os dije, nuestra cara visible no tenemos tiendas físicas es nuestra web, sin web no se vende, si no se vende no hay negocio. al final que tiene el impacto que tiene todo lo que no se ve la parte de IT al final el impacto que tiene para el negocio sí que bueno por los objetivos iniciales que teníais además de esta seguridad este tiempo de respuesta que la verdad es que la seguridad que te da tener la infraestructura en Google y bueno ir de la mano poder tener tiempo de respuesta aceptable y una reducción de la carga operativa de IT la verdad es que es lo que ha comentado Fran por nuestro lado sabiendo vuestros objetivos pues la verdad es que la migración en plazo pues se cumplieron de hecho vinisteis a la oficina sí y estuvimos con vosotros directamente en otras oficinas y al final se cumplieron con con muy buenos muy buenos plazos muy buenos resultados por el final en tres semanas esa primera parte del proyecto que era migrar las máquinas virtuales hacer un leave and ship de lo que es la solución que tenía en el premio que como bien has dicho Fran estaba sobredimensionada y que al final llevarla de golpe a Google iba a llevar un coste grande desde un primer momento la verdad que Francisco ya notó que no quería ese tipo de infraestructura que si se iba a Google era por conseguir una estructura eficiente se llegó a reducir un 40% nuestros costes al pasarnos a GKE y eso que no lo tenemos optimizado todavía al 100% que cuando nos dediquemos a ello solamente llegaremos a reducir aún más los costes y en temas de despliegue hemos ganado mucha tranquilidad porque yo puedo decidir en todo momento en el despliegue que un dedicar solamente un pod para la nueva actualización ver cómo va y si quiero lo actualizo el resto de los pod si no no me hace falta y puedo decir vale pues quiero que el 20% de mis usuarios vean esta actualización o no la quiero que la vean y eso a la hora de desplegar un nuevo desarrollo me da bastante tranquilidad efectivamente efectivamente bueno un poco esa fue la parte del proyecto primero la migración a GCP de las máquinas virtuales después trabajar en esa escalabilidad ese rendimiento que buscaba al final Fran yendo hacia GKE con también una migración en un mes y dando un soporte continuo a todo el proyecto y sí que me gustaría también creo creo que Raquel quería preguntártelo es ¿por qué decidiste por Google? Sobre todo por la seguridad que nos daba Google viendo cómo estaba el panorama y la de la experiencia que teníamos queríamos a un proveedor que nos garantizar perdón garantizara una seguridad y un tiempo un takeover muy bajo ¿vale? no podíamos permitirnos caídas que nos deje sin poder vender mucho tiempo y Fran yo estoy segura que también el hecho de la sostenibilidad ¿verdad? Sí fue un factor clave Sí ya que nosotros vendemos energía verde nos gusta que todos nuestros proveedores vayan por esa línea Sí y también creo que el factor de tener también gestionar también la parte de Google Workspace el hecho de tener One Google de poder tener por un lado estos servicios de GCP o en este caso GKE pero además Google Workspace creo que también fue fundamental Sí ya que estábamos acostumbrados a trabajar en Gmail pues fue una evolución natural además nos vino bastante bien porque todos nuestros usuarios se adaptaron muy rápido a todo vuestro entorno Sí porque al final la gestión del cambio pues también es algo a tener en cuenta ¿no? Y creo que esto Sí y como bien dije desde al principio Nubalia nos guió en todo momento y todo lo que no sabíamos nos lo explicaron en eso no tenemos ninguna queja la verdad Perfecto Pues si quieres comentarnos un poco ahora Sí ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues lo que vamos lo que estamos orientados es al Machine Learning y al Big Data sobre todo ahora que tenemos los datos queremos poder llegar a explotarlos y ver qué podemos hacer con ellos ¿vale? Porque nos queda todo el tema de explotación de datos ahí hay un mundo entero en el que yo creo que Google y Nubalia nos pueden ayudar bastante Vale, sí la verdad es que el ron más que tenéis es súper interesante hemos pasado de todas las presentaciones disculpad porque la presentación no ha ido muy en línea No Es más fenómeno de Gannard y de Francisco la verdad es que es apasionante con al final es lo que comentábamos al principio ¿no? Una vez que el primer paso suele ser workspace como hizo Fran y Gannard y Gannard y Gannard y Gannard y Gannard llevar empezar a trabajar en cloud habituarte a un pago por uso habituarte a este tipo de infraestructura después irte a llevarnos servidores llevarnos máquinas virtuales al cloud ¿no? Evitarnos todo ese coste de mantenimiento que nos ha comentado Fran después de hacer ese paso inmediato a bueno que con Fran lo hicimos en un mes hacia GKE ¿no? a una infraestructura escalable eficiente en costes que al final para Gannard ya supuso un 40% de ahorro que si necesitas un 600 tienes un 600 y si mañana necesitas un Ferrari tienes un Ferrari inmediatamente no hace falta hacer piruletas efectivamente y ahora estamos en ese punto bueno ya lo sabíamos desde un inicio ¿no? con Fran el proyecto iba a ir desde una primera fase hasta lo último querían explotar todo el cloud además están creciendo un montón la verdad es que la energía de cuando empezamos a hablar ahora ha crecido por 8 entonces a nivel de negocio también también necesitan explotar esos datos y utilizar modelos de Machine Learning que les permitan conocerse más internamente pero también conocer al cliente con el que están trabajando ¿no? como ha dicho Fran es muy importante poderle dar servicio a nivel de infraestructura que no se caiga que le demos esa seguridad al cliente y también poder conocerle ¿no? para adaptar ese negocio el negocio de Gannard hacia ese cliente ¿no? y bueno ¿cómo es trabajar con Nualia? realmente ya lo hemos dicho Fran Sí la verdad es que me ha saltado un poco el guión No, no pero está estupendo la verdad va a salir mucho más natural como al final ¿cómo es trabajar con Nualia? creo que Fran lo ha dicho totalmente y lo hemos ido lo hemos ido hablando ¿no? desde la evaluación inicial que fue hace más de un año con la detección de los problemas que tenían en ese momento ¿no? ese rol más tecnológico que estaban buscando y hacia dónde querían ir pues hasta empezar la verdad que fue rápida la decisión ya como ha comentado Fran estaban ya en Google le daba seguridad la nube de Google había encontrado un proveedor que el takeover era rápido y al final pues la verdad que nosotros encantados de que pudiesen venir a nuestras oficinas a hacerlo directamente desde ahí de hecho tenemos una foto ahí del año pasado y bueno poder ofrecerles un seguimiento y una comunicación constante entre los equipos para que ese objetivo de emigrar a GKE pues fuese un éxito reciente ¿no? La verdad que sí fue muchísimo mejor de lo esperado porque siempre se pinta muy bonito pero no esta vez se cumplió bastante bien mejor de lo esperado Qué bueno pues bueno la verdad es que hemos terminado un poquito antes de la hora tampoco queríamos que se hiciese ni Fran ni nosotros queríamos que se hiciese ni Raquel queríamos que se hiciese muy largo queríamos comentaros la idea cómo ha ido qué ha sido qué experiencia tiene un cliente como Fran ¿no? como energía en Google Si me permites Pablo yo si os pasa si estáis en nuestra situación que no tenéis ni idea de cómo meteros en este mundo es un buen momento y no tengáis miedo adelante costará nosotros no teníamos nada adaptado para GKE pero con sudor y lágrimas se saca y luego se obtiene muchísimo beneficio y da muchísima tranquilidad Pues totalmente muchas gracias por estar con nosotros por poder haber contado tu caso porque al final que lo cuente yo que lo cuente Raquel pues está muy bien pero además no lo puede contar alguien que lo ha vivido y que ha tenido que pegarse con eso con cambiar la aplicación con hacerla aceptable para GKE y que ha sufrido todo este proyecto bueno que ha sufrido que lo ha llevado a cabo pues la verdad es para mí por lo menos darte las gracias y gracias a vosotros y nada os dejamos un ratito para preguntas tenemos 15 minutillos